Esta semana en Morelos Trabajando, por primera vez en el país, en Morelos, se dedicará un mes completo a las patentes, en un trabajo conjunto entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la Delegación de la Secretaría de Economía Federal y el Gobierno del Estado, cuyos objetivos nos los da a detalle la doctora Brenda Valderrama, Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología en... Morelos Trabajando, miércoles 22 horas, jueves 8 horas, viernes 10 horas, Canal 49, un canal que promueve.